Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando al capítulo 21 de la sexta temporada de Boku no Hero. Y ya vamos avanzando bastante en la temporada, ya no nos quedan muchos capítulos lastimosamente aunque ha sido una muy muy buena. Sin embargo en el último capítulo tuvimos la aparición de Lady Nagant que está tratando de capturar a Deku. Así que se nota que se vienen cosas muy interesantes ahora que atiende todos los dones del One for All, aunque no sabemos cuáles dos faltan. Sin embargo ya saben que aquí les dejo la tarjetita con la lista de reproducción de más reacciones mías a Boku no Hero. Y también quería invitarlos a formar parte de los miembros del canal ya que gozan de beneficios como tener acceso a mis reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro. Así que si esto es algo que les interesa pueden saber más dándole clic al botoncito de Join o unirse que está al lado del botón de suscripción. Y ahí les aparecerá un menudo donde tendrán más información acerca de esto además de un video en que explico todo a más detalle. Así que espero que disfruten mucho este video y ahora sí, vamos a la reacción. Ah, eso es cuando le explotó el carro a... Ah, pero no pasó nada creo. No es un auto normal, claro. Oh, es una operación. Oh, sí puedo atravesar el carro. Pensé que era muy resistente. Wow, pero el Mike no tiene dones. Espero que tenga un super traje ahí. Eso suena un momentazo, cuidado. ¿Qué vas a hacer, All Might? Wow, no pensé que pelearía. Y realmente quiero hacerlo. Honestamente ahora mismo, puede ser, sí. El soundtrack, papá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La hermosa Lady Nagant. Hasta lo saben. Espero que eso sirva. Oye, la secuencia se ve muy bien. Me gusta. Se ve súper bien. Ah, no. Es que puede dar curvas. Oh, y le dio. ¿O será que ya lo tiene? Ya entendió. Tiene más dones. Oh, y no. Miren cómo cabine. Qué hermosa. Es distinguida. Oh. Esa sonrisa. Oh, rompió un poco el guante. Qué guau. Qué tipo de disparo es, eh. Claro, no tiene la velocidad de reaccionar. No creo que sea mala estrategia. Oh, no sabe. No lo había. Pensé que lo habían dicho. Espero que eso no lo desgaste de más. Me encanta que le hablen. Batería veloz. Ah, eso sí. La cara de... ¿Eh? Intenta. Este es el segundo. Bueno, el tercero, técnicamente. ¿Es el don de él? ¿Qué está haciendo? O está cargando nada más el one for all. Me preocupa un poco. ¿Qué es ese don? Realmente no sé qué es. No sé qué va a hacer, pero algo estaba cargando. ¿Será como un potenciador? Ah, es un ceñuelo con látigo negro. Está haciendo puros ceñuelos. Creo que aprovechó que no tenga balas. ¿Pero qué? ¿Qué será ese don? No entiendo todavía. Claro, él no sabía dónde estaba exactamente. Siento que es como una carga de potenciación. Es bastante bien. Igual, no sé qué tan fuerte es el Eddinger versus. Oye, me imagino que va a hacer buenas peleandas también. Lo esquivo, ¿verdad? Pensé que lo había dado. ¿Cómo que no escucharon nada? Ya le empezó a facturar. Oh. Está dando. No, no me sorprende que todavía no puede usar todos los dones. Es parte de su crecimiento de entrenamiento. Papel maché. Ahí va la historia. Me imagino que les dieron la espalda. Híjole, qué... Qué buenas visuales, ¿eh? Se pueden apreciar. Qué increíble diseño que tiene, ¿verdad? Oh. Hacía cosas bien turbias, parece. Ok. Si la vean como una heroína. Parece que le hicieron hacer muchas cosas... Como malas. Híjole, con el pedido suelto. Terrible guay fue, ¿verdad? Sin ninguna sanción. Y empezó a hacer preguntas. Entiendo por qué lo dicen. Porque es como el efecto del Might. Que era un símbolo de la paz. Entonces mantener eso... Mantener la sociedad tranquila. Eres muy fuerte. ¿O era? Es la sanción de la anterior. Y la otra tampoco ya no está. Deko esquivando todo. Por supuesto, para no alterar a la sociedad. O sea, no digo que esté bien. Solo digo por qué. Oh, hasta cuando era joven. Ahí está la antigua presidenta. Demasiado tierna es. Está empezando a encontrar patrones. Este Deko es muchísimo mejor peleando que lo que era antes. Y ya Deko también va entendiendo lo de... Como la farsa que son los héroes. Persona Deko es quien es ahorita. Trabajando por su parte. ¿Qué va a empezar a disparar a la gente? ¿Lo va a usar a Chisaki? ¿En serio? ¿En serio? Porque ella también solía ser un héroe. Esto va a ser interesante que vaya a ser adecuada. Tendr que salvar a un villano que alguna vez derrotó. Verso a ser un héroe. Le dio información. Ah, fue para eso entonces. Tu vendetta. Solo quiero ver a su padre, ¿no? Es algo sencillo. Simplemente llevarlo donde... Su padre, que supongo que era ese lugar donde pelearon... En el principio. La gente Deko tiene que salvarlo. Tiene que salvarlo. No, no lo hagas. Otra vez activa ese segundo Doom. Así es. Sí, es como una especie de carga. Verdad, todo el tiempo lo tenía así. No sé, que ahorita debe ser una bala. No, pero... No, está loquísimo. Pseudo. Porque usa la fuerza cinética para cargarlo más. Sin en verdad llegar a esa fuerza. Está demente. Está demente, Deku. Ahora entiendo lo que salía en el opening. Que salía el combo avanzando rápido. Era eso. Uy, la visual con él ayudándolo. Y se enfocó solamente en dos, ¿verdad? Latigo negro y eso. Ajá. Y aprendiendo todo en ese instante contra un rival difícil. Es muy... ¿Le va a dar? Ay, ay, ay. Donde le daba. Pobrecita. A no sé, que tenga otro don. ¿O está viendo el heroísmo de él? Es que él es un héroe de verdad. No es estos héroes de... Ay, suyo número 3, 2, 10. ¿Qué hacía? Ay, todavía más la va a salvar. Qué miedo lo de Deku. Encima se le quiere llevar... No, papá. Deku está, pero... Ahora mismo es top nivel. En serio, Deku es top nivel. Lo entiende perfectamente. Es justo lo que le dice. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Qué? Qué puto asco, loco. Enfermo, no. Sé que no lo vamos a ver más. Eso y aparte de que solamente saldrá lastimado. No, no, no. Oh, oh Salve a Almight Oh, Hawks Dime que tiene salvación, por favor, dime que tiene alguna salvación Ni siquiera te pido que vuelva a ser el héroe Eso es lo que sobrevivió, ¿eh? Yo voy a 96,000, ¿vale? Tá bien, tienen que atraparla Bueno, él no puede hacer nada, de nada, ¿sabes? ¿Deku lo puede salvar? Lativo en negro, sí Me encanta el Lativo en negro, siento a Deku como un Spiderman Y ahora sí, hay que llevar a Almight Ya usó No, hoy día no me digas que tiene algo más Ya está muy mal Palabras Probablemente solo quería ver Ya que era capaz de Eku Sí, por favor No, no, no quiero ver Apenas me la muestra me hace encariñar para esto, en serio ¿Cómo le digo Rengoku? Pero él ahora es un héroe Sí, pero tuvo que aguantar Ahora mantiene sus ideales Ahí ya parece que ha empezado a llover Oh, dime que va a ser llover, por favor Tenía que... Creo que es su último esfuerzo Dos meses, querían dos meses para potenciar a llegar aquí No Va a haber más gente que ir por Deku Tiene que salvarlos a todos Es un héroe Persona Hassohawks Definitivamente ha hecho muchísimo No sé qué ha parecido La anterior temporada Ahí está A ver Chisaki Bueno, lo que pide Imagino que no estaría mal que lo vea Pero Debería dar un cierre Chisaki Ah, está recordando el Lo peor que lo vivió con él ¿Qué le va a importar? No quiere ¿Cómo se lo va a decir? Wow Está poniendo la prueba, creo Quiero ver qué hizo el Might ¿Cómo le ganó a esos dos? Debe haber algo No sé si se puede hacer algo por ella Espero que sí Una mano que no puedo salvar ¿Qué? A ver, ¿y eso? Y bueno, esta ha sido mi reacción a este capítulo de Boku no Hero Y vaya que fue un capitulazo O sea, en general ha sido una temporada increíble Y este ha sido un capitulazo Tuvimos varios elementos que me gustaron muchísimo En el inicio tuvimos este encuentro de All Might Que obviamente estaba siendo atacado Para no poder acercarse a Deku Y habían estos dos Villanos, supongo que son Parecen mercenarios más bien, diría Que atacan a All Might Y recordemos que ya no tenía ese vehículo Tenía un maletín en el que seguramente tenía algún equipo Que pudiese usar de defensa propia Porque él sabe que no se puede defender solo Ya no cuenta con ni siquiera una gota de One for All No tiene ese poder Así que desde ese inicio Ver la convicción de All Might Por querer proteger a Deku Porque sabe que es una promesa Que le hizo a su madre Una promesa que tiene consigo mismo Hacia él Me gustó muchísimo Claro que me gustaría saber ¿Qué es lo que hizo? Me hubiese emocionado mucho Ver a All Might peleando de alguna forma Si sea con ayuda de equipos Porque claro, no tiene don Pero bueno No sé si lo mostrarán después Espero que sí O que quizá nos cuenten algo Sería interesante Sin embargo, ahí avanzando en el capítulo Tuvimos los momentazos Yo sé que esto iba a ser increíble La pelea de Deku contra Lady Nagant Me gustó tanto la estrategia de Deku Cómo le iba analizando Cómo iba viendo sus opciones para ganar Porque en un principio Él estaba como en desventaja Ya que no sabía nada Lo atacaban de sorpresa y así Claro que menos mal Que tiene el cuarto don En el cual puede presenciar este como peligro Es como siempre digo Como el sentido de Arácnido Pero aún así No significaba que él tenga Alguna especie de ventaja en ese momento Sin embargo, logró analizar todo Ver los patrones de cómo ella peleaba y todo Y así terminar de como ganarle De saber cómo ganarle mejor dicho Pero aquí lo increíble Fue la manera en que Empiezo a usar el segundo don En este caso el del tercer portador Que si tengo entendido Al menos por la traducción Se llamaba Fajín Por lo que entiendo Es como una especie de carga De energía Haciendo repeticiones Como lo que vimos Que él estaba como tratando de saltar Y iba acumulando toda esa energía Para poder potenciarla Y me gustó muchísimo Muchísimo como hizo eso Porque nos permitió ver Un 100% del One for All Seudo 100% como lo dijo Ya que en verdad Solo estaba usando El 45% del One for All Que es lo que su cuerpo aguanta ahora Y ese otro 55% Lo usó De esa carga de energía cinética Con el One for All Una locura increíble O sea lo que acaba de hacer En ese momento Experimentando Con cualquier Secuelas O como efectos secundarios Que pudiese haber recibido Por no saber manejar bien En el poder Y en general Usarlo también Con otros dones Sea como el látigo negro Sea como haber usado Con la capa esta de humo No me acuerdo si se llama así Pero bueno Ustedes entienden Nos dio paso a escenas geniales Salvando a Chisaki Dándole estas palabras A Lady Nan Que me encantó mucho Su pasado Y todo lo que pasó La verdad es que Fue muy emotivo Las escenas finales de ella No los voy a mentir Me vieron Si me hizo lagrimiar Me dio mucha pena por ella Espero que No sea la última vez Que la veamos Aunque dudo Que sobreviva esto Personalmente Me gustaría así Dudo que pase Pero de verdad Que me encantó El Deku De ahora Como digo No es que se haya pegado Un cambio increíble O que Como que lo hayan Rehecho el personaje Es el Deku Firme Con su naturaleza Desde el inicio Del primer capítulo Pero con una convicción Mucho más grande Además de Una gran fuerza Porque ahora cuenta Con todos los dones Ya los está empezando a usar Y pues falta uno Y estoy seguro Que ese tiene que estar Bastante roto O como mínimo Muy muy interesante Porque por algo No nos lo muestran Seguramente lo usará Contra One for All Así que Esto ha sido cine De verdad que me encantó El capítulo increíble La temporada increíble Esto Esto está increíble No puedo decir nada más Maravilloso Fantástico O 10 de día Lo que quieran Sin embargo Ahora me interesa ¿Qué tal les pareció A ustedes Este capítulo? ¿Cómo vieron la adaptación? ¿Los que siguen el manga? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? Ya sé que todo esto Me interesa muchísimo saberlo Además de cualquier detalle De Lady Nagan Que Dios sabe Pero por favor Dejenme todo eso Aquí abajo En los comentarios Que yo Los voy a estar leyendo Y esto sería todo Por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out